Muchas aves hay en el mundo, muchas aves que me gusta ver Tienen alas y un bonito pico y dos patas para caminar Muchas aves hay en el mundo, muchas aves que me gusta ver Tienen alas y un bonito pico y dos patas para caminar El gorrión canta muy lindo y el mirlo también El tucán tiene un gran pico que le ayuda a comer El colibrí es chiquitito, el pato sabe nadar Y el avestruz es muy grandote y no puede volar Muchas aves hay en el mundo, muchas aves que me gusta ver Tienen alas y un bonito pico y dos patas para caminar Muchas aves hay en el mundo, muchas aves que me gusta ver Tienen alas y un bonito pico y dos patas para caminar El gorrión canta muy lindo y el mirlo también El tucán tiene un gran pico que le ayuda a comer El colibrí es chiquitito, el pato sabe nadar Y el avestruz es muy grandote y no puede volar